Amados intercesores, continuamos hablando del creyente maduro. Cuando alcanzamos la madurez, oh, qué felices que somos, qué paz que hay. Pero tenemos que seguir siempre creciendo en la gracia. Parte de la madurez es añadir a nuestra fe todas las virtudes que nos marca la Escritura, ¿verdad? El cristiano maduro ha sido fortalecido por el poder de Dios. Es una persona que salió de la debilidad crónica de la carne y ahora vive en la fortaleza del poderoso Espíritu de Dios. Mira lo que dice Colosenses 1.11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que lleguen, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Mira cómo mezcla el apóstol la diligencia de crecer con la alegría. Así que el Señor te dice que Él quiere fortalecer tu vida. Ahora, en este momento, grupo de oración, amados intercesores, levantemos nuestras manos al cielo y recibamos el glorioso poder de Dios para ser fortalecidos en nuestro ser interior, para llegar a ser creyentes maduros. Dios te bendiga. Dios te bendiga.